Todos los ayuntamientos del estado de Morelos cumplieron 100 días de gobierno. Aquí en la región sur ya le comentamos algunos de estos gobiernos que dieron incluso informes a la ciudadanía. Pero fíjese usted que para la Asociación de Grupos Empresariales del Sur de Morelos, AGES, hace falta todavía más tiempo para ver resultados de los gobiernos porque dicen todavía no hay resultados palpables de su administración. El presidente de esta organización, Ernesto Monter Monter, reconoció que asumieron en circunstancias económicas difíciles y a la fecha dice no tenemos conocimiento de que exista un plan de gobierno definido de estos municipios. El presupuesto y los presupuestos han sido reportados también por la misma situación por la que atraviesa el estado de Morelos. No hay recursos, no se ha ejercido como debería ser el presupuesto y los presupuestos han sido reportados también por la misma situación por la que atraviesa el estado de Morelos.